Diálogos entre iguanas. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este lunes, 4 de la tarde, Expresa TV, a Diálogos entre iguanas. Sí, son las 4, ¿no? Sí, 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 tienes toda la razón. Bueno, nada más somos 3, bueno, no somos 4, 6. Son las 4, aunque no somos 4. Sigue descolada. Exacto, sí. Sara Lara. No sabe señal de Maura. ¿Quién se quiere inventar una frase en honor a Fabi? Ah, bueno, ahorita Mayita primero que se presente con su frase. Con su frase, se presenta para recordar. ¿Cómo diría Fabi? Agárrala en el aire. Agárrala en el aire. Yo soy Elena Guinaga y vengo a iluminar tu tarde. ¡Ah! ¡Echale! Yo soy Claudia Ivona Hernández Torres y hoy estoy decidida a construir mayor conciencia para expanderme a través de ti. ¡Ah! ¡Ah! Bien elevada aquí. Yo soy Mónica Mezquite, me da mucho gusto que estén conmigo. Mona Mezquite en mis redes sociales. Este, y me da mucho gusto ver a las iguanas. ¡Ah! Eso fue flojera mental. Bueno, eso no nos inspira. Es que Fabiola no tenía tiempo y se ponía ahí. Bueno, sí también. Nosotras pues tenemos muchas cosas también. Pero eso sí, la creatividad debe existir ante todo. Ante todo. Antes que nada. Sí, y bueno, vamos a hablar de qué hoy. De oficios. Sí, de oficios. Pero hay uno muy, muy interesante. Sí. Bueno, muy polémico también porque luego dicen que quién hace, quién es quien hizo las cosas. Sí, claro. De quién estamos hablando. Bueno, yo creo que ni siquiera la polémica tendría que estar en el quién hace las cosas. Bueno, o de quién las hace mejor. Si sabes o no sabes hacer las cosas. O si sabes o no sabes hacer las cosas. Sí, claro. Voy a compartir con ustedes una. Tenemos familia. Voy a compartir una anécdota. Cuando yo estaba chiquilla, me encantaba andar en la calle ya. ¿Cómo de ese tamaño? Sí, como encina. Ya como encinita. Sí, como encinita dicen. Bueno. Bueno, sí, ¿no? Así dicen. La conozco desde que estaba encina. Pero no sé por qué le hacemos así. Así. Encina con los dedillos. O así, como quieran. O así, ¿no? Así le hacen así. Alguien decía que así para los niños, así para los animales. ¿Quién sabe cómo, no? Bueno. Bueno, cuando yo estaba encina, me encantaba darle la calle. Y resulta que me hice amiga de unos chavitos. Y eran chavitos. Tenían ellos como 15, 16 años. Yo creo yo tenía como 10. Y me hice amiga de unos chavos que trabajaban en una construcción en frente de la casa de mis papás. Ok. Pero ellos trabajaban en la construcción, ya saben, la mezcla y todo y esas cosas. Bueno. Entonces, nos hicimos súper amigos. Y yo, como era súper inquieta, quería construir. Eran mis amigos constructores. Entonces, yo quería construir una casa. Ah, ok. Y entonces, ellos me ayudaron. ¿Sí te ayudaron? Sí, eran mis cuates. Entonces, cuando salían de la obra, se iban conmigo a jugar. Ajá. Tenían 15 años, 16 años los chavos. Y nos íbamos a recolectar, ya saben, ramas. Como los pajaritos. Ramas. Ramitas y loditos. Ajá, ramitas. Ramas y lodo. Y piedras. Y ellos se traían pedacitos de lo que quedaba de la construcción. Se traían piedra y mezcla y cosas así. Ajá. Entonces, armamos una casa ahí en un árbol grande que estaba en frente de la casa de mis papás. Y padrísimo, yo feliz de la vida. Ellos me dejaron la casita construida con palitos, piedra, lodo y todo lo que encontrábamos. Hasta que un día, ¿qué creen? Llovió. No, bueno. Me salió una víbora. Ah, adentro. Un momento. Que supongo, la víbora venía, pues, de todos los palos y todas las cosas que recogíamos. Sí, bueno, salimos vueltos locos. Me encontró su nido. Ajá. Y pues ya saben cómo me habrá ido con mis papás. No, pues claro. Me regañaron que porque andaba yo hablándole extraños. Esa creencia que había antes y que hoy es mucho mayor, ¿no? La verdad, el miedo es mucho más grande. Pero que además… ¿Con todas, con todos? Pues sí, pues ya qué. Hasta con los árboles. Con los perros. Bueno, yo también hablo con los perros. Sí, sí, sí. Pero yo me acuerdo mucho de esa experiencia y entendí que ahí en ese momento entendí, más allá del prejuicio, del regaño que recibí de mis papás, que a veces nos limitamos tanto en nuestra convivencia con los demás que no sabemos, pues, esas cosas que vamos a descubrir. Yo tenía 10 años. Descubrir y construir algo muy interesante. Exacto. Ellos tenían 15 y más allá del prejuicio social, era lo que yo estaba construyendo con ellos, como amistad, como oficio. Y hemos hablado también, por ejemplo, en el caso de las familias, decíamos de los oficios, o bueno, más bien del saber hacer cosas, ¿no? Lo habíamos comentado de que uno está acostumbrado y acostumbrado, hablo más de los hombres, a lo mejor sí es un prejuicio, a que los hombres sepan hacer qué armar y qué desarmar. Es un prejuicio social. O sea, que el hombre tiene que saber hacer. Mi ex jefa, la maestra Vero, que le mando un saludo muy grande. Saludo, maestra Vero. Ella tiene sus herramientas y le encanta, o sea, le encanta andar haciendo cosas en su casa y dice, es que es algo que disfruto mucho. Pero bueno, me refiero, si es la practicidad, tengo una comadre también. Saludos, comadre. Que el ex marido, saludos a la comadre. Si no digo el nombre, porque vamos a ventanear a su ex marido. Que le puso, que se puso a armar. Lo que es que es su ex. Sí, es su ex. Así que no le va a importar mucho. Se puso a armar un mueblecito que compraron, ya ven que ahora está así la cajita, y entonces a la hora de la hora, pues le sobraron piezas. Ah, caray, ¿cómo? Piezas, clavitos y eso. Y la otra así como, ah, porque su papá es también así como el mío, así como el de ustedes, de que les encanta poner y hacer y deshacer, ¿no? Entonces como muy prácticos. Y a la hora de la hora, cuando vio eso, dijo, ah, ¿qué hago? Claro. ¿Cómo tiene su ciencia? Sí, a mí me gusta, sí sé usar el taladro. Sí, en la secundaria llevé electrónica, entonces sé más o menos arreglar una instalación eléctrica, algo sencillo. Ah, no, manches. O sea, algo sencillo como poner un foco. Algo sencillo, pero con una silla a la mano. Con una silla a la mano. Yo agarro el foco y todos le dan la vuelta a la silla para que ya se ponga. Así ese tipo de soluciones va. No, sí, pongo mis cortinas, hago las cortinas, sé arreglar también el sapito de la taza del baño. Ah, excelente. Y detalles así, ponerle silicón alrededor en la cocina cuando la taza, cuando ya, detallitos de esos. Pero el que es bueno, o sea, ¿cómo dicen? El que es perico donde quieres verde. Pero sí es importante tener la experiencia para saber ser bueno en todas esas cosas. Sí, claro, por lo menos saber qué pedirle a quien te lo va a ir a arreglar. O por lo menos no regarla, ¿verdad? Porque luego hay unos que se ponen, volvemos a arreglar y, por ejemplo, una fuga de agua y hay gente que, boom, termina siendo desastre. Todo mojado. Hasta cosas insignificantes. Vas a arreglarla y no se te ocurre que primero tienes que cierra la llave de paso para que no se te va a ir el agua. Una vez así me pasó, que yo, bueno, fue así en la casa y me dijeron, señora, es que se está escurriendo. Me hablaron por teléfono, es que está saliendo toda el agua por la puerta. O sea, te dijeron, señora, sí, me dijeron que bárbaros, ¿eh? Sí, qué bárbaros. Por favor, eviten los ceños para no entrar en detalles. Sí, o sea, además. O por su nombre, Elena, Mayita. Oiga, Elena, oiga, Mayita. Oiga, sí, sí. El agua, entonces yo, además no estaba en la misma ciudad, ya saben que yo puebleaba. Entonces dije, no manches. Y estaba agarrando mis cosas, pero ya era de noche y dije, no, pues me voy a tener que lanzar y todo. Y se me ocurrió hablarle a mi padre. Le dije, papá, es que está pasando esto. Y me dijo, que te cierren la llave de paso. Y tú, ah, algo tan simple. Lo resolvieron, ya no tuve que ir ese día. Llegué y sí, sí, estaba mojado y todo, pero se resolvió en ese momento. Y es arriesgado, puedes tener trabajadores de la construcción que pueden tener experiencia, pueden tener experiencia o te mandan a sus ayudantes. Me tocó en algún momento que estaban arreglando un mueblecito debajo de un lavabo en mi casa, su casa. Y para poner, no sé si era un tornillo o algo, de un soporte para poner un entrepaño debajo del lavabo, que tenía una cubierta de piedra. Y de repente me llaman, señora, este sí, ¿dónde se le llaman? ¿También te dijeron señora? También me dijeron señora, me dolió. Es que ahí tenía el marido, por eso me dijeron señora. Ya si no te ven el marido, pues igual le reclaman. Claro, ok, ok. Entonces, en una que estaban taladrando, ándale a la tubería. Y entonces se sale entrepaño así el chorro del agua. Y yo dije, pues ellos eran los que saben. Claro. Siempre es importante tener a alguien en la construcción que sí sepa. De dimensiones a dimensiones, ¿eh? Yo tengo casos drásticos que vimos los papás en las escuelas. O sea, sí, qué padre que ayuden y sí, qué padre que quieran colaborar a que sus hijos tengan una escuela diferente. Pero un caso que vimos que no avisaron, obviamente ni a las autoridades, ni al permiso de obra, porque todo también tiene por algo su proceso. Y los papás, pues muy buena onda, cooperaban con ladrillos, ¿no? Ay, no. Sí. Y se pusieron a hacer una barda. Sí, entonces hasta se veía de tres colores. Su ladrillo. Ajá, tres colores así, tres distintas formas de hacer la barda, porque como que lo hicieron en distintas etapas, ¿no? Una coperacha y la barda está aquí, y luego una coperacha y la barda está aquí. Una llovida. Y se cayó. Y se cayó, porque vino el agua así de bajada por la calle y se llevó la barda. Claro. Afortunadamente fue en la madrugada, sin chiquillos ni nada, pero, híjole, a veces eso... No estemos de ocurrente, o sea, hay que pedirle a la especialista. Hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Sí, claro. Y tiene que ver. Oigan, hablando de los trabajadores de la construcción, algo que siempre se nos antoja es el almuerzo. Ah, sí, claro. El almuerzo del equipo de los albañiles, no, no. Vuelta si quieres una tortillita de las que están haciendo, y son súper creativos, ¿eh? Ahí arman la estufita, las piedras, el comal, y pasas por ahí y dices, ¿les traigo la coca y me invitan? Algo así. Valdría la pena, ¿no? Sí, claro. Eso sí se antoja mucho. Y bueno, en esta tarde, ya había dicho, en esta mañana, en esta tarde, en las mañanas cuando almorzamos, vamos a platicar de ello. Así es. Del oficio del albañil, del empleado de construcción. Por eso, puede saber, puede no saber. Lo más importante es que lleves a tu casa a alguien que te recomienden, porque ellos, pues, ya de boca en boca te hablan del trabajo que tienen. Pero todo lo que es una experiencia, lo que decíamos, se nos ocurre, pues, ¿qué tanto es poner un ladrillo encima de otro y pegarlo con el cemento? Ahorita lo hago, así como en la escuela, ¿no? Sí. Claro, incluso de ni siquiera saber hacer la mezcla. Y eso que hoy no vino la que hace adobes, entonces, es la que nos ocurre así, pero aún así, ¿no? Que no todo es ladrillo. Lara, nos haces falta aquí para las preguntas importantes. Sí, caray. No todo es ladrillo, pero sí es cierto. Y de veras en todos los oficios, ¿no? Y también el asunto que dices de la recomendación, pues, hasta que sean cumplidos, porque también estamos en este tema de, por ejemplo, los carpinteros, que muchos tienen fama de eso, ¿no? De que le dan el adelanto y ya no regresan a terminar. Sí, hablábamos de eso. No les hagan mala fama, no todos son iguales. O los famosísimos lunes, ¿no? Que, ay, es lunes, entonces el lunes no te va a llegar. ¿Cómo dicen? Los lunes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Ese es el martes, porque combina. Martes, ni te cases, ni te embarques. Entonces, los lunes, ah, no, los lunes ni las gallinas ponen. Los lunes ni las gallinas ponen, ay, 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 soplenme, acuérdenme. Los martes, ni te cases, ni te embarques. ¿Los miércoles? Los miércoles, bueno, yo me sé uno, yo me sé uno que dice, hoy es martes, mañana es miércoles, ¿qué comeremos? Camarones no, porque nos encamaronaremos. Ay, esa era de mi tío, esa era de mi tío. Oye, una que me contaron las hermanas de mi abuela, o sea, la tía abuela, Lucero, de por qué salió el domingo 7. Y era ahorita que hablamos de la semana, que por qué eran las brujitas de lunes y martes, miércoles, jueves, viernes y sábado 6. Y entonces, rimaba, ¿no? Porque es la cancioncita, y salió una con domingo 7. Y le dijeron, ay, no rima, por eso dices, ay, ya saliste con tu domingo 7. No rimó, no rimó, con razón. Todas esas frases, ¿verdad? Sí, la tía Lucero, que ya falleció. Y también entre el medio hay frases, en el área de la construcción, ya sabes, el festejo también muy bueno cuando es el 3 de mayo. El 3 de mayo se hace una buena fiesta, y no trabaja, obviamente. Una buena comedera, también, como las carnitas por aquí. Sí, exacto. Y bueno, conocer alguna buena experiencia, de tener a alguien en la construcción, que te haga un buen trabajo. Digo, yo ahora, ya después encontramos a alguien que nos parchara ahí todo el medio, pero tiene todos sus detalles, la experiencia, el buen gusto, obviamente el conocimiento. Mónica, tienes que contarle al auditorio de tu regadera. ¿De mi regadera? Sí, en el piso de la regadera y la coladera por ahí, y el agua que se viene para acá. ¿En el de mi casa? Sí. ¿En el del baño o en el del patio? En el del baño, que está, quedó un poquito el nivel como más alto. Ah, desnivelado, exacto. Sí, sí, bueno, y son casas que hacen en serie, pero obviamente, pues, es todo un equipo en el área de construcción, pero no sé si por hacerlo a la carrera, porque son en destajo, dirían, tanto en el baño como en el patio, siempre hay una zona que se hace charco. Ah, porque no le pusieron el desnivel a la coladera. No, no hay pendiente. O dirían, no hay nivel para que se vaya a la coladera y no que se cargue hacia la parte donde está la regadera. Yo decía, Mónica, me es que te, perdón, ya la iba a quemar, porque según yo le habías medio parchado algo al baño. Ah, no, lo que yo le hice haciendo mis pininos de albañil fue que le eché, este, también, no sé, el material o la mezcla, como decimos, hasta hacer la revoltura tiene que ver, creo que se llama, no son las juntas, o lo que va en medio de, sóplenme, sóplenme, sí, juntas, ¿verdad? Mi acordeón allá, las juntas. Me llegó por obra y gracia del Espíritu Santo, la iluminación. Sí, me llegó a mi cerebro. El material que va de unión entre los azulejos, que a veces puedes ponerlo de colores, se deslabó muy rápido, entonces había hueco, como que se mojó y se salió, y cada vez que barres, pues se salía la basurita. Entonces, ahora tenía hoyos y se veía oscuro y dije, bueno, qué tan difícil puede ser eso, ¿verdad? Y que me meto a YouTube a ver cómo se hacía eso. Compré un costalito de material. Permíteme. Permíteme tantito, le hice, y de repente, pues ya me que se me saca uno piedra, yo debía que la hacían con una esponja para que quedara parejito, y medio quedó, pero sí me dije, no, esto no es lo mío, esto lo tiene que hacer un profesional. Y bueno, le dije a otro señor que veía que hace trabajitos por ahí, no ha quedado, yo creo que voy a decirle a nuestro invitado, nada más que estoy hasta Querétaro, a ver si se da una vuelta, para que quede bien parchado los agujeros, y por eso es que mi amistad que me visita, detecta ahí el parche que tengo en el baño, ni hablar, pero tendremos que arreglar. Díjese que yo siempre que veo a las personas que trabajan en la construcción, albañiles, o a las personas que trabajan, por ejemplo, recolectando basura, siempre pienso en ellos como superhéroes, porque imagino el impacto físico al que están sometidos todo el tiempo. O sea, imagínense ustedes llevar y cargar, ir y venir con ladrillos que no son ligeros, o estos ahora, la moda que se ha puesto en los últimos años, ya nos llenan nuestros invitados, pero a mí me parece que últimamente ha crecido esta moda de construir con bloques grandes, estos bloques grises, ¿no? Sí, sí. Y son superpesados. Ahí nos tienen que ir al gimnasio. Y ya tienen el conejo listo. Sí, claro. Sí, cosas que ni nos hemos explicado, ¿no? Hasta las pirámides, que siempre por eso empiezan, que si le hicieran los ovnis y no sé qué. Sí, claro. Porque dicen, ¡aucho! ¿Cómo cargar esas piedras? Las posibilidades, las herramientas, la maquinaria, como para hacer esos movimientos. Para cargar eso. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a platicar con nuestro invitado el día de hoy y pues vamos a entrar en esos detalles. Ok, vamos a una pausa mientras los traemos aquí al sillón de las iguanas. Hola, ya estamos de regreso y con nuestros invitadasos de lujo el día de hoy, Don Coquito y Gerardo. ¡Bravo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Haciendo siempre programas con gente interesante que sume al programa y honor a todos los trabajadores de la construcción. Voy a platicar un poquito de ellos. Bueno, Gerardo es nieto, iba a decir sobrino, nieto de Don Coquito. Ok. Don Coquito es José Socorro Villagómez Rojas, es casado, tuvo seis hijos y antes de ser albañil fue rectificador de motores diésel. ¡Órale! Ya nos va a contar eso, a ver, ¿cómo andaba la movida en los motores? José Gerardo, es José Gerardo Acevedo Hernández, casado con dos hijos y llevan aproximadamente diecisiete años de trabajar en el medio de la construcción. O sea que ya se la saben de todas, todas. Casi, casi. Casi, casi. Ahí se la hace el libro. Ya nos los recomendaron. Cuéntanos un poquito. Para el programa y para el otro. ¿Cómo llegó a la construcción? Por un castigo de mi padre. ¿Ah, sí? ¿Cómo? A ver, platíquenos. Sí, porque exactamente me sacó, ya no quise yo estudiar en la secundaria, para que viera yo lo que es ganarse los centavos, me mandó de albañil. Hace años, parece que fue ayer más o menos. Hace poquitito, hace poquitito. Más o menos, sí. Lo más feo y lo más mal de la que veo en la vida era la albañileada y los boleros. Ahora la albañileada, digo, es un arte. Claro. Pero en aquellos años era lo más feo. Por el trabajo rudo. Por el trabajo rudo y aparte de eso, albañil, cualquiera era el albañil. Entonces, ese fue un castigo de mi padre, por eso le comento. Y desde ese año, me había yo dedicado a la albañileada, pero, pues, las hadas, no me gustaba la albañileada porque puede ver mis manos, parecen manos de iguana, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, y se han de acordar de aquellos años que las primeras prendas de vestir, no, pues, estás chamaquita todavía. Gracias, loco. Gracias. Sin verlo. Sin ver, ¿verdad? Sí, sí, no, 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 no aviente piedras. Sí, esa es la situación. Entonces, empezaba yo a agarrarme la ropa, andaba ya de novillo y me jalaba las prendas de vestir. Ah, por lo lastimado de sus manos. Y ahora ya no, andaba yo, en esos tiempos siempre andaba yo con guantes, hasta que mi futura esposa, que fue de que unos años, ya fue de minera, ya se murió. Ah, ya se me adelantó. Ya se me adelantó. Ok, entonces, viudo de una vez. Sí. Ok. No, pero, viudo de la primera. Bueno, le gustó también la parte de las piedras y la albañileada. Entonces, esa fue la cosa de que por eso me rique yo a la rectificación de motores diésel y todo ese. Entonces, ya fueron muchos años que tenía mi negocio y todas esas cosas. Y ahora ya de más arrugado, pues, tuve que venir a trabajar. Acabé de enseñar a mi nieto la albañileada. Ah, mire, mamá. Mucho de tiempo, no, pero… ¿Cuántos años estuvo trabajando en lo de los motores diésel? Ahora, verá, desde los 19 años, 18, 19 años, hasta como a los… ¿Qué sería? 55. 55. ¡Órale, se aventó un muy buen rato! Sí, eso fue una pérfida mujer. Pero entonces, lo que bien se aprende no se olvida, porque… Buenito Dios. Fueron desde niño y adolescente lo de albañil y lo retomó a los cincuenta y tantos. Sí, exactamente. Y de vuelta a lo que… Pero ellos ya no más como hobby, ya no era de no más así pasar… ¿Ya no por necesidad? Ya no, 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 la necesidad ni las conozco. ¡Ah! ¡No, sí! Hay humildemente. Que no se diga. Hay humildemente. Oiga, pero entonces, mencionó ahorita que antes se tomaba el albañil como un trabajo de los peores o denigrante o que vete a trabajar y que era un trabajo duro como para que te curtieras. Exactamente. Y hoy, justamente también yo lo he de mencionar, conociendo el trabajo que hace Don Coquito y Gerardo, es un trabajo artístico, pulido, de muy buen gusto y ahora usted lo toma así también. Sí, exactamente. Entonces, se cotiza. Sí, así es. Así es la cosa, nada más que… Ahora digo, lo que siempre he obtenido con mi nieto es que hay que ser responsable a lo que se hace, darle el gusto, así sea mal pagado o bien pagado, uno está aceptando como albañil o como responsable de aquello. Ya sin mal pagado, pues, ¿cómo se dice la palabra? La reguí. No vuelvo. La reguí, no, no, pero en sí el trabajo debe quedar bien. No, porque nos hayan pagado barato, así que lo vamos a hacer a la venta. Exactamente. Ya, muy bien. Más que nada, digamos, la honestidad. Digo, muchos compañeros digo, pues, pobrecitos, porque en realidad piden dinero sin trabajarlo y digo, no, eso no es para gente corriente. Que es lo que comentamos en… Bueno, eso no es un tema nada más del ámbito, del ámbito de las… Exactamente. Sí, el que quiere ser gacho es gacho. En todos los casos, pero más en la macuarriada, ¿no? Claro. Que siempre… Y luego, a través de eso, todos somos catalogados por lo mismo. Sí, exacto. Sí, como dicen, atropellas un perro, eres mata perro. Mata perro, sí. Sí, en el rubro alguien se clavea un… Eres macuarro, macuarrean a todos. No se vale. ¿Qué tan difícil es aprender? Porque nosotros decimos, bueno, ahí están los ladrillos y como lo hicieron los papás en la escuela, ¿no? Pero supongo que alguien tiene, de confianza, tiene que enseñarles. Exactamente. ¿Qué es lo más difícil de aprender de un poquito? Mira, no es difícil. En la vida nada es difícil. Si te gusta, lo aprendes, lo agarras y como debe de ser, ¿no? Entonces, el querer hacer una cosa, pues, igual como el cariño a una mujer o a un hombre o lo que tú quieras. Pero debe hacerse con cariño, con dedicación a lo que son las cosas. Y de ahí en fuera, digo, todo es de trabajo. Todo es difícil cuando no se tiene lo suficiente con qué trabajar, herramientas que hay que tener, herramientas… Hay que irse actualizando de muchas herramientas. También. Que cuestan, ahora cuestan porque ya no hablamos de pesitos, ya son pesotes los que cuestan. Pero se necesita. Claro, para hacer un mejor trabajo. Sí, así es. Pero entonces, ¿su papá no fue al bañil? Nada más lo mandó a trabajar. Mi papá sí, sí. Ah, ¿y él fue el que lo enseñó? Después de que me perjudicó. ¿O puso una buena ch? Sí, después de que me perjudicó. Bueno, sí que le sacó el chi. Le sacó el chi y él aprendió el on. On, on, sí, sí, exactamente. Y entonces, sí, sí, me… Pero me gustó la cuestión, digamos, de ganar dinero. Y ya se ve cuando es uno joven o en edad de colegio, pues, gana uno dinero y ya se va uno en pena más con el dinero. Y seguir en la escuela, claro. Pero para todo ese tiempo era mejor dedicarse a trabajar, dedicarse a ganar un peso y no irte como ahora, digamos, agarrar otras drogas, agarrar otras opciones. Entonces, para mí fue una época muy linda, que viví mis años buenos y adelante. ¿Cuál fue la primera obra en la que participó? ¿La construcción de qué? En la construcción de mi casa, de mi hogar. Ah, ok. En la casa de mi hogar, digamos, yo ya después de que fui rectificador, pues, bendito Dios, siempre me ayudó a tener dinero y a dirigir mi casa. Cómo hacerse y todo el ringue, cosa que no me gustaba, pues, fue algo especial, así fuera lo que me costaba. Pues, adelante, ¿no? Había que hacerlo bien. Entonces, desde ahí empecé yo a… Porque para eso, entonces, también mi padre me ayudó. Él de toda mi vida nunca fui, digamos, este, vivir en una vecindad, vivir en… Siempre, bendito Dios, tuve mi casa propia, mi padre y mi madre, por lógica. Ya después de eso… ¿Construyó la suya? Ya construyó mi casa, digamos, mi padre me prestó para mi primer casa. Me prestó, digamos, en ese tiempo, 15 mil pesos para lo que era un terreno. Pero un terreno y de ahí ya… Él me quería decir, no, 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 sabes que, hazlo como yo quiera. ¡Oh, no! Ahora va mi plan. Sí, 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 no, 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 no están para saberlo, pero yo, este, una escalera que hice para el segundo nivel, mi papá lo quería poner aquí y allá, y la… Sabes que no me gusta, no me gusta. Tres veces le desbaraté yo el… ¡Oh, la idea! O sea, él llegaba y le adelantaba. Sí, 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 no, sabes que no me gusta. Y hasta que fui a ver una… Me di cuenta, digamos, que las arquitectas, ¿sí? Por eso estudian, por eso estudian, digamos, fíjate, ¿a qué tengo esta ropa? Ah, y dice, si tienes terreno atrás todavía, pues agarra dos metros, haz tu escalera allá. En el caso lo estoy. ¡Ah! Así de fácil. Muy bien. Y le dije, parece estudiante. Parece, sí, era una señora. Le dio la idea. Le dio la idea. Entonces, muchos, a veces decimos, o algunos oraníes han dicho, no, este, paquetes de arquitectos, y nosotros somos los que hacemos las cosas. Es una combinación de las dos. Es una combinación, pero, efectivamente, es una combinación. Cuando le suba el billete a uno, pues agarra un arquitecto, agarra un ingeniero, agarra todo eso. Pero uno que se llama, creado sobre ese problema de lo que es una cosa, y es otra cosa de lo que son las… de lo que hablo, es muy difícil. Es muy difícil, ¿por qué? Porque, desgraciadamente, se incluye uno, digamos, al valor de las cosas. Ya con tus conocimientos, pues ya lo vas haciendo más grande, pero sí necesita uno de una persona que esté preparada. Ya, ok. Oiga, y hay especialidades, ¿no? Porque, porque dentro de la albañilería, pues hay quien puede armar las barras, quien puede hacer los cimientos, quien pone todo lo de la energía eléctrica. Eléctrica, sí, sí, son oficios que necesita uno en una obra. Pero, desgraciadamente, lo lindo de la vida es que sea uno aprendiz de todo y oficial de nada. ¿Por qué? Porque, digamos, tanto, sabe… Bueno, nosotros somos comunicólogas, somos comunicólogas. Que sí, que sí, que sí, periodistas, que sí, trabajamos en medios, que sí, trabajamos en la empresa, que sí, comunicólogos. Es lo mismo, exactamente. No es lo mismo atrás que Anacar, ¿no? Pero no, a tu pleno. Oígalo un poquito, y entonces usted le enseñó a su nieto, Gera. Lo poquito que sabe. ¿Sí? Lo poquito que sabe. Órale, ya te puso examen y te falta. ¿Y tú cómo empezaste, Gerardo? Yo empecé ayudándole en un trabajo con él, y yo en la secundaria, salía de la secundaria y me iba con él. Ok, también bien chavo. Sí, desde los 14, más o menos. Desde los 13, 14 años empecé. Y, pero, ¿te interesaba, te gustaba? O decías, quiero ir a hablar con mi abuelito nomás. Seguí con… era por estar con él y porque me interesaba y aparte por el dinero. Ah, querías tu video yo. Y también para traer mi dinero. Pero sí, a mí sí me gustó. Ya. ¿Y qué es lo que más te gusta de la construcción? Pues, todo. Todo. O sea, también de todo. O sea, sí, o sea, tan solo el ver que con las manos de uno mismo hagas algo nuevo, algo que no estaba ahí, que no existía. Claro, eso es increíble. Es que tu mentalidad es la que dejes crecer. Ok. Ah, chica, no, esa pinche barda, esa chueca, eso, bueno, hay que hacerlo así o porque debe de ser así. Y ahí te vas inventando a ti mismo lo que tienes que hacer. Un piso no, tiene este piso, tiene este, tiene aquello. Entonces, es la verdad de que te vas aditrando en el trabajo. Y la creatividad y el gusto de hacer algo nuevo. La creatividad ya lo trae el individuo que le gusta. Claro. Porque cuando alguien trae las chicas manos de lagartija, de iguana, se va a abusar. Él es casi lo mismo. Sí, era hacer igual, pero esa es la situación de un macuardo. Y digamos muchas cosas que se aprenden, se dicen, dichos y tantas cosas. Entonces, siendo un buen albañeco, yo conocía a varias personas más jóvenes que yo. Ay, a ver, así nada. Más arrugados que yo. Su creatividad, su forma de ser, su exigencia, su trabajo. Pues se va uno agarrando ciertos ritmos de trabajo, discomodibilidad del tiempo, discomodibilidad de todo. Nada más que la única que no le gusta en la casa es lavar a la vieja. Los pantalones todos mugrosos de mezcla. Claro. Y ahora porque tiene una lavadora, ¿no? Pero anteriormente había que lavar en lavadero, ¿no? Sí, hicieron una friega, ¿verdad? Sí. Para las esposas. Y de la mecánica fue la misma gata, la grasa. Sí, claro. Entonces ya se consiguió mujeres que se le mandan más para lavar. A los igualnazos. Bendito sea Dios. No, y que no hagas de comer, sino a su mejor golpes de andudar. Oiga, pero también se hacen cocineros. Ah, de precisito. Porque igual tiene a su señor en casa, pero mientras están en la obra, ellos hacen el almuerzo. Ah, sí, claro. No, pero ya hemos preparado. Pero casi, casi una buena persona siempre le lleva su comidita. Se lleva uno en la mañana su comida. Una buena persona. Si ustedes no mandaban un lunch, bueno, tú cuando estuviste casada. No era buena persona porque no mandaban lunch, don Coquito. No, pues le hicieron falta unos cates para que se alivianara. Imagínese. Es que por eso le daban los cates a él. Dicen, no, 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 sí, no. Yo sí, bendito Dios, con mi vida que he llevado, pero las tres personas que he tenido en mi vida fueron buenas. ¡Ande, mire! ¡Órale! No, una, ni dos, tres. ¡Ok! Y entonces, Gerardo es nieto de la segunda. De la segunda. Pero no hay quinto malo, don Coquito. No hay quinto malo. Y a esas acturas ya no hay. Pausa. Bueno. Pues vamos a hacer una pausa a retomar. Vamos a hacer una pausa a la obra. A la obra. Pausa, vamos al almuerzo y regresamos para seguir platicando. Oiga, don Coquito, Gerardo, platicaba hace ratito que a mí me parece que las personas que se dedican al trabajo de la construcción tienen una fortaleza física muy importante. ¿Es cierto o solamente es maña? No, 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 no. Bueno, usted cuando quiera ver, veas un conejo así. Ya, 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 ya salió una como el zacate, ¿no? Ya salió más, pero hasta ahí yo fuera. Ahorita mandan por aquí. Con esto acá lo de mí. Conejos de Gerardo. Es un tema de fuerza. Hay todo. A veces es más maña que fuerza. Exactamente. Hay en trabajos que a veces es más maña que fuerza. No trajimos a la que sabe de los adobes, decimos, pero es que luego cargan precisamente, o sea, por ejemplo, descargar un camión de ladrillos, pues ahí está uno, ay, de dos ladrillos, y no, o sea, es como que cargas un puño aquí y otro acá y, ¿no? No, es descargar algo. Tenemos un conocido que agarra tabique rojo, doce tabiques. Doce, doce tabiques, tabiques brancos. ¿Qué malabaristas ni qué ocho maña? Son de siete, ocho tabiques. Claro. Pura fuerza. Ok, pero no siempre es un tema de fuerza. Dices, Gerardo, es un tema más bien de maña. Sí, a veces es de maña. Ok, ¿y cómo son las, yo soy la ñoña de las preguntas, discúlpenme, ¿eh? Pero cómo es, pero cómo es, a ver, ustedes se dedican a la construcción, usted decía, don Coquito, que usted construyó su casa, pero si hay un accidente, si se lastiman, ¿quién les responde? Ah, bueno. A ver, bien entramos en temas escabrosos. ¿Por qué pasan esas cosas por la torpeza de la gente? Ok. Porque si usted trabaja donde hay muchos clavos, siempre deja una tabla en el suelo tirada con clavos, por lógica, se va a enterrar un clavo. Ok. ¿Es distracción? Una varilla, una varilla de punta, se va a porcentar, pero entonces empieza el criterio de cada quien, levantarse, agacharse, quitar esa varilla, levantar, estorbos que hay en el camino. Ok. Ya cuando accidente hay, así también los hay, pero siempre hay que prever el accidente. Ah, muy bien. Esa es la cuestión de todo eso, digo yo. Tener la construcción hasta limpiar, ¿no? Precisamente. Sí, tendrá, exacto. Simplemente, ahorita en la casa que estamos, pues tenemos un albañil que asuma, desgraciadamente no sabe lo que limpia, bueno, si no se baña el cabrón, pues menos va a limpiar ahí. Menos va a ser ordenado ahí. Sí, ordenado. Claro. Tenemos papeles por aquí, papeles por ahí, bueno, un desorden. Entonces, ¿qué le pasa a uno? Pisa uno una bolsa de cemento con vacía, si está un clavo abajo, pues ya no lo vio. Claro. Pues hay que prever todas esas cosas para que no haya problema. Yo ahora ya primero me dedico más a arreglar, ya me parece que voy a armar de casa porque hay que limpiar donde está uno, porque ya lo que pasa en ese trabajo ya, entre más vive uno, ya, como dice uno allá, entre la Juanada, ya chupó unos faros. Ya no aguanta uno la situación tan fuerte de lo que es el trabajo. Pero sí. Por eso se lleva a Gerardo. Exactamente. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Así es, así es, ¿no? Porque yo digo ya, para problemas, digamos, un bulto de cemento, pues yo no lo cargo. Traigo a mi semila que lo carga. ¿Y a su qué? Mi semila. ¿Qué dijo? No, semila. ¿A poco no sabe? No, no sé. ¿Quién fue a la escuela? Instruye eso. Fui, pero no fui a la que usted fue. Ah, bueno, no, 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 no. No, 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 no. Y él está fuerte. Mi cariño. El que aguanta. El que aguanta. Mi cariño. Mi respeto para mi hijo. Si no, no lo traería. Sí. Si no, no lo traería, sabe que es bueno. Y la mezcla, la mezcla es como en la cocina, ¿no? Que si nos pasa más de arena, si se nos pasa más de cemento, o de agua, pues ya vale más. así como el arroz, o te queda aguado o te queda duro con el agua yo quería mencionar de lo que me dijo Don Coquito, que también ellos se van actualizando conforme a la tecnología o cosas que hay dentro de la albañilería me tocó ahora que está trabajando Don Coquito en la casa de un familiar, que Gerardo sacó el nivelador ahora que decíamos que donde yo vivo está desnivelado normalmente conocemos la cosita que es como el nivel de gota una cosita con una gotita verde para que quede dentro de las dos rayitas pues no sale acá con un aparato todo apantallador llega y dice mi hermana, enséñale tu nivelador, en buen sentido enséñale tu nivelador saca el aparato que es como una cajita naranja, me acuerdo, la pone en el piso y la enciende y proyecta un rayo láser en todo alrededor de la casa para que se vean que todo por ejemplo bueno aquí en el estudio vemos en las orillas están los ¿cómo se llaman las orillas? el soclo el soclo aquí tengo el acordeón para ver si está bien que no digamos que se pudo haber utilizado para que yo no tuviera mi charco de agua antes utilizaban hilos el hilito con el pedacito de madera que más o menos nivelaba los hilos como como maricones se los un lado entonces ya avanza la tecnología y ahora usen a ver yo tengo una pregunta seria muy seria ¿cómo se llama cuando ya emparejan las paredes? el enjarre el enjarre el aplanado el aplanado cuando ya te queda la pared lisita ¿cómo carajos le hacen para construcciones super grandotas? ¿igual con la cucharita? sí van cuchareando o sea es que por ejemplo allí en Querétaro hay una construcción enorme 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 en la 5 de febrero que es una escuela enorme 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 y está toda pareja así o sea toda emparejada pero yo no me imagino la cantidad de personas que utilizan para que con la cuchara vayan emparejando las paredes así se hace hay máquinas hay máquinas sí hay maquinaria de que te o sea que te apagan o sea sí existen pero la cosa es el gasto que se hace para esa máquina o también lo que decían en algún principio es un arte y el arte todavía es a mano artesanal exacto entonces la transformación cuando un camino de un cerro se desgaja ¿sabes lo que desgaja? sí se baja sí sabes sí te está preguntando a ti la verdad que es para ella la pregunta porque ella también fue en la misma escuela que yo ¿sabes lo que se hace? si se ablanda y se cae ajá se cae ¿sabes lo que le hace? no, no sé lo que le hacen se le inyecta desde acá abajo concreto para amacizar a los cerros por ejemplo a los cerros ya claro a la hora de los que están al lado de las carreteras sí, sí, sí es cierto y por eso hay algunos cerros en donde ponen una malla especial ¿no? con unas como varillas con tubos así se da un poquito ya la puede llevar a enseñar Lolo se ve que tiene cara de que aprende rápido claro vamos a hacer las iguanas macuarras porque aprendemos rápido sí se puede hacer pero a fin de cuentas es también el trabajo de la mano del ojo del bañil para que quede bonito oiga y la responsabilidad ¿no? porque hablaba usted sí, pues una cosa es que cumplan y otra pero pero en el término del bañilería pues estamos hablando de que se puede caer la casa si no hay una una responsabilidad digo de que ay se me rompió el tubito y ya le parché no eso no puede ser así es como si le preguntara a usted cuando se pinza una mejilla y la otra le queda dispareja ándele cuando se pone un ojito cuando le queda un ojito así más alto que el otro es lo mismo este no me quedó bien y nos enojamos exactamente mira una buena comparación para las chicas le crece una pestaña más que hace rato o está bailando una porque no está bien pegada ¿verdad? la fijaba aquí don Coquita son postizas pero son mías porque yo las pagué don Coquita mire así pestañeo yo hecho aire oiga don Coquita y si hubiera usted hubiera tenido el chance de elegir otra cosa ah perdón es que la palabra echarse yo le digo a los animales ¿qué dije? echarse ¿dije echarse? chance chance ¿qué pasó don Coquita? es que como hablo francés que de repente se me confunde con el español sí, sí ah sí, sí el francés está bien sí, sí es esa palabra no don Coquita quisiera saber si usted o Gerardo si hubieran tenido la posibilidad de elegir otra profesión o se arrepienten de haber trabajado en albañilería pues no ¿no? obviamente no porque lo hacemos con cariño lo hacemos como gusto aunque se canse uno como burro pero no es ¿cómo te podría decir? es una es una satisfacción hacer lo que tienes que hacerlo hacerlo bien es lo primordial de cada quien ¿me entiendes? entonces ay ¿por qué no hubiera hubiera sido yo en Kenia? no pero el profesor ingeniero pasaba una lana ya la fecha toda esa cuestión cuesta entonces es más práctica la que le da la vida y aparte la verdad digamos trabajar en lo mismo trabajar con gusto con gusto exactamente trabajar con gusto y también que el trabajo no lo agarra cualquiera porque ah claro ya ven Estados Unidos los mexicanos son los que entran a eso pero ya ve que hay un refrán ya lo pensó ya lo pensé mejor es así así estamos en horario familiar sí 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 por eso mis otros nietos me van a oír sí exacto oiga y también en ese sentido hay un mito o la creencia o como decimos matas un perro y eres mata perros exacto que normalmente el albañil es el que se toma su dinero exacto es decir gana muy buen dinero porque se gana bien pero se lo toma porque tiene es un área en el que se da mucho el alcoholismo pero yo que lo conozco y los conozco a los dos pues yo los veo muy organizados muy bien trabajados muy sobrios y que han sí déjeme sacar acá la amporita digo todos tomamos hasta yo tomo ¿verdad? pero yo tomo yo tomo consejos yo tomo consejos ¿no le había contado? no no se ve que sabe mucho no sí sí porque tomo muchos consejos este pero siempre este con alcohol las penas son buenas son menos son menos yo estoy cambiando los refranes el día de hoy está bien monita te queremos así te aceptas sí es que fui a esa escuela se la cubre me cubre mal ¿verdad? no pasa de ahí total entonces es un mito ¿no? también el mito no hay que dejar lo que perder bueno que se mantenga para que tenga buena fama que se mantenga exactamente pero realmente este depende de cada quien se organizan tienen su dinero hacen sus casas porque tuve un amigo en la secundaria que su papá era bailarine albañil es que bailaba con el dinero ese era era pachuco es que se los bailaba con el dinero era pachuco era pachuco era pachuco es de macuaro pachuco sonaba parecido sonaba parecido pero él compartía tristemente el papá bailarín albañil este al hijo le pesaba que se le iba el dinero en el alcohol y no podían tener una casa cuando su papá era muy bueno como albañil dice mi papá construye cosas extraordinarias porque nosotros no tenemos una casa como esas y me da gusto escuchar que lo primero que usted hizo fue su propia casa exactamente esa fue una de las primeras cosas y fue una casa muy bonita que ya tiene un rato que ya no la vio pero si le digo fue uno de los primeros actos que hice mi propio porque tuve casas como esa no las que venden con la vila no les eche no les eche pero la mía es de ese sé eso tiene el hoyo ahí si pero ya lo que dice ya nada más se va uno por la necesidad que tiene uno de ir porque de otra forma una cosa es que compres un terreno y lo hagas a tu gusto tu cochera tu sala tu cocina todos tus espacios a la medida que tiene tu terreno es lo máximo además cuando empiezas a echar la primera losa la segunda losa se emociona no es una cosa muy grande cuando le metes unos ventanales de aluminio cuando le metes las posibilidades de cada quien o al gusto que uno para hacer las cosas es lo máximo pero aún así aunque lo vayas en sus posibilidades es a su gusto y queda encantado con el resultado sí, claro así debe de ser no, digamos que haces tu casa desde que desplantas una alimentación desde ahí debes usarte lo bien hecho porque si lo haces como hay nomás hay un cuarto aquí y otro cuarto ya nada bien parchado desde un principio construyes digamos unos buenos cimientos una buena distribución para que no se caiga como dices vaya en principio tengas dinero no tengas dinero porque el día que tú quieras juntar cierto capital para hacer una casa te vas a quedar esperando ese tiempo ya entonces si es bueno ir avanzando si es caro construir don Coquito pues se vuelve a repetir depende la la calidad de material que le metas la calidad digamos de capital que tengas pero no dejándolo de hacer constante constante ok mantener el proyecto ok porque luego las cosas se enfrían y ya no y ya no sale igual ya se deja acá me dijo no era su casa parecía casa de jodidos ¿qué pasó Gerard? ¿qué pasó? es que a ver es que seamos sinceros ahorita a veces la economía no está muy bien ¿qué dijamos? y cuando uno cuando uno construye su casa pierde dos veces pierdes el tiempo ok y pierdes dinero porque no estás generando ingresos si estás trabajando no para alguien para ti pues es una mala visión porque estás invirtiendo para no pagar renta pero por ejemplo si vienen los gastos de los niños de las escuelas si vienen el gasto de la comida y todo eso y quieres construir pues es una cosa u otra o sea si tienes que tener capital para arrancar una construcción en la tuya o bueno unos días te vas a trabajar para otros y otros días te vas a decir ¿sabes qué? no te la construyas tú te voy a recomendar a un señor que se va a dar un poquito para que te la haga tener dos parejas y me la quedé para una cosa y otra oiga no se me había ocurrido o sea o sea o sea o sea o sea o sea mandamos saludos a la tercera por favor cuando lo vea hoy no le va a tocar le va a tocar baño le va a tocar lo bueno es que la hizo bonita y le gusta sí claro y tú Gerardo ¿qué fue lo primero que construiste? bueno empezaste con Don Coquitos desde chiquito ayudando a construcciones porque te dijiste ¿te fuiste en algún momento tú solo a hacer algo? yo solo sí fachadas o sea de las mismas casas fachadas imitación a la piedra ok en pasta eso también está muy padre eso también es arte porque también dan texturas dan acabados y eso lo de la imitación piedra pues sí se debe de tener ojo para que quede y su ciencia exactamente hasta decir el tipo de piedras ¿no? laja tipo de piedra tipo laja tipo río los gola uno es también volcánica volcánica ah también se puede trabajar con ese tipo de piedra sí es una pasta porque se le da la imitación a esa piedra y es más económico sí sí ok sí o sea casi un 60% de ahorro pero se ve bonito ¿no? sí sí y también o sea sí es duradero ahorita lo máximo digamos ya son los los muros de ¿cómo se llama? ¿y en 3D? ahorita lo que estás agiliendo son los muros de 3D ¿cómo es eso? con figuritas de 3D que van como curviaditas que son como como en relieve como en relieve como el techo por ejemplo ándale pero hacerlo con pasta pero ese espacio digo no lo pueden ver no lo pueden ver perdón no lo pueden ver no lo pueden ver no lo pueden ver la violeta ya la tina no lo esto de que está en el techo es como la espuma para que se aísle el sonido pero en ese sentido en esta textura es lo más lo que ahorita está saliendo es eso y la otra es la pasta imitación al mármol la pintura la pintura es pasta como si fuera mármol o sea queda se prepara ah sí mira que interesante entonces no es tan bueno imita el mármol se llama esa es una y la otra es resina epóxica ah sí que la combinan con el cemento que se combina y queda y hasta que se ve en río ¿a qué es la que se ve en río? ahorita sí ah ya sé como lo azul que puso en el baño ya es que el cemento es el mármol esa es imitación al mármol no esta es una resina con color con colores con colores y todo eso es como si fuera el como para los patios de las escuelas y así ah bueno o patios así de casas no de salones ¿verdad? ok no este es como si fuera mármol en toda la casa ah ya como tu piso este que está aquí como ese pero amar como ese piso y con el cemento y eso todavía es muy caro con las iglesias ¿es más caro que poner piso? ahorita sí ah sí pero haz de cuenta que vas a poner un mármol una placa de mármol en tu casa ah qué interesante o en las cocinas igualmente y entonces ustedes están perdóname Moni sí va la pregunta en el mismo sentido ustedes tienen que estarse actualizando todo el tiempo entonces pues para agarrar un poquito más de lo más trabajo ya ahora sí hay que aprender más para poder son tendencias como en la moda ¿no? como en la moda de vestir hay tendencias en en las casas sí hay albañiles hay trabajadores que nada más es puro albañilería pegar tabiques apaganar echar firmes castillos y ya hay otros que es yeso puro yeso moldes de yeso incluso le dicen lábrale al yesero al yesero el de la luz el electricista cuestión de agua el promero ok y nosotros necesitamos un poquito de todo para ahora sí como que dice abarcar un poco más menos a con Gabriele porque decía ahí sí no ahí sí no ahí sí no ahí sí no abarcar un poco más de de todo ok de que no se les vayan las chambas exactamente porque si no hay trabajo de una cosa va a haber de la otra oigan Gerardo o don Coquito me tocó en una comunidad allá en la sierra eh toparme con un grupo de mujeres que se estaban dedicando a la albañilería y lo lo hacían porque porque en las comunidades de la sierra igual que en muchas comunidades en Guanajuato pues los hombres se van a los Estados Unidos y hay comunidades de puras mujeres y niños ustedes me decían hace rato que la albañilería albañilería ya me trae albañilería es un asunto de de maña más que de fuerza entonces las mujeres ya cabemos en este tipo de profesiones don Coquito ¿cómo lo ve? si se acuerda sé de la segunda guerra mundial ahí que no estuve ahí si te lo me contaron ¿quiénes fueron los productores que hicieron Alemania? si, si fueron las mujeres efectivamente fueron puras mujeres puras mujeres porque todos los varones se fueron a la guerra si claro yo digo porque bendito Dios tengo unas hijas allá en Alemania mi primera hija mire allá las mando mire si deja si deja me dejó a mí en la calle esa fue mi primera esposa ya es otra historia de ver también ya luego platicamos de esa luego nos platicamos de los amores soy viudo porque ya se fue para Moreira la señora mi primera esposa pero tengo tres hijos dos mujeres y un varón viven allá en Alemania y ninguna de las chicas le ayudaba o si le llegó a ayudar en la albañilería a mí no se fue muy pequeñita ah ok se fue muy pequeñita como a los veintisantos años las volví a ver y así escóricamente pero a la fecha tengo mucho contacto con ella que bueno está primeramente Dios el próximo año viene una de mis hijas a visitarlo ay que bueno a los setenta años también me pagaron un viaje a Alemania ah que padre allá estuve y ahí usted conoció eso wow hizo su cuarentena ya bendito Dios que bueno pues que bueno que también las mujeres se pueden incursionar en el área de la albañilería ya sabiendo que es más maña que fuerza y que también se puede incluir el buen gusto de la chica verdad pero también los hombres es una buena mancuerna y pues nos tenemos que ir ya nos vamos le agradecemos mucho que nos hayan podido acompañar sumarle a nuestro programa de diálogos entre iguanas con una profesión como esta con un oficio como este para conocer más este de los iguanos albañiles muchas gracias muchas gracias gracias por acompañar muchas gracias muy a gusto y gracias por haber estado aquí con ustedes que conciben su su oficio porque también es un oficio aparte de lo que hablan hablan hasta por los codos hasta por los codos ¿quieren dar algún teléfono? pues si también alguien está interesado bueno 461-459-367 ya sea teléfono o whatsapp perfecto para que les hagan una buena obra de arte así es bueno pues ya nos vamos bueno esto fue diálogos entre iguanas hasta la próxima y dos iguanos y dos iguanos diálogos entre iguanas lo voy a dedicar lo voy a dedicar y desde intro 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 4 10 10 11 23 Gracias.